Mañana de martes, vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo, para que me vaya a la información del pronóstico del tiempo, para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades. Esta madrugada se estuvieron reportando precipitaciones en algunos sectores de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos un 20% de probabilidad de precipitación y se espera que por la noche vuelva a aumentar el pronóstico a un 30 o un 40% la probabilidad para que lo considere. Pero durante toda la jornada estaremos disfrutando de condiciones parcialmente nubladas y 20% de probabilidad de lluvia. Nos vamos con las temperaturas a detalle. ¿Cómo amanecemos en Monterrey? Tenemos actualmente los 22 grados, el viento en calma, la humedad reportando el 92% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Como le comentaba, este 20% de probabilidad de lluvia por la mañana y por la tarde. Por la noche aumenta a un 40%. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios. Hay valores de 21 grados en García, Santa Catarina, San Pedro, Santiago y también en Juárez. Nos vamos ya con 22 grados para Monterrey, Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta. Para el transcurso de esta jornada se pronostica un cielo medio nublado. Mínima de 21 esta mañana y por la tarde la máxima llegando hasta los 29. A las 12 del mediodía el termómetro estará rondando en los 27. Y a las 10 de la noche, que es cuando se vuelve a activar el pronóstico de lluvia con un 40%, la temperatura llega a los 26 grados. Y nos vamos ahora a conocer a detalle cómo nos esperan los siguientes días. Condición de cielo, temperaturas. Vemos a continuación como miércoles, jueves, cielos parcialmente nublados. Seguimos con este 20% de probabilidad de lluvia. Llega un fin de semana soleado con escasa nubosidad. Son muy bajo potencial de precipitación ya por debajo del 10%. Las temperaturas mínimas serán de 21 y 22. Y los valores máximos irán de 30 hasta llegar a los 33 grados. Irá subiendo poco a poco la temperatura. Nos vamos con algo muy importante porque ya se formó la depresión tropical 3 en el Golfo de México. Hay que estar pendientes porque esta depresión tropical avanza lentamente. Cuando estos fenómenos avanzan lentamente, siguen alimentándose de las aguas cálidas de los océanos. Y esto provoca a que siga subiendo su intensidad y lleguen a alcanzar quizá tormenta tropical o posiblemente huracán. Así que hay que estar pendientes con esta depresión tropical. Está causando lluvias importantes, lluvias intensas, sobre todo en el oriente, sureste y en el interior de la península de Yucatán. Acompañado con vientos moderados y presencia de oleaje también. Tenemos un canal de baja presión extendido en el noreste hasta el interior del país. Este canal de baja presión estará generando lluvias para el interior del territorio mexicano, en el centro de la República Mexicana. Ya vámonos rápidamente con la depresión tropical 3. Un poquito más a detalle su trayectoria. Aquí la tenemos ubicada a 170 kilómetros al oeste de Campeche. Su movimiento es muy lento hacia el oeste a 4 kilómetros por hora, muy cerca de las costas mexicanas. Y mantiene rachas de vientos que llegan a alcanzar hasta los 75 kilómetros por hora. Este color naranja es la zona de afectación. Se ve cómo alcanza el sur de Veracruz, todo el oriente, parte del sureste y por supuesto toda la península de Yucatán. Con lluvias intensas a torrenciales para esta jornada. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 37 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia este viernes 5 de junio a luna llena. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias.